A ver, a ver gente, el día de hoy vamos a buscar a los jugadores que mataron hace 5 años No, 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 no Va a matar Yo me atraté de escapar ¡Qué malo era de verdad! Era muy malo, gente ¡Corre! ¡No! No, por favor, no, no, no Lo estaba trolleando, eh Bro, este video es una joya Con razón tiene tantas visitas, bro Es que yo no lo había visto, no me acordaba de nada de eso Este video es oro Es oro puro, gente, eh Lo estaba trolleando Vale, ahora somos enemigos Ahora somos enemigos ¡No! Me terminó matando, brother, casi Bro, este video es oro puro, brother Es oro este video, eh Joder, joder A ver, ahí es el ID Lo apuntamos en la libretita mágica Y vamos a buscarlo en el juego Le voy a mandar la solicitud Si me la acepta Se viene un pvp ¡Bingo!